Ya sea de negro o encapuchado Cargo mi cuerno siempre terciado Y le pego a todos y modo maniaco Rato me perdo si soy bien bajo Me pido a un ángel, no sea afortunado Y no me calen que soy bien bravo Que sigan llegando las patas Morritas me excitan, me encantan Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Y veo carna caigo a Culiacán La blanca está mejor allá Y que sigan llegando las patas carnal Por amor de la calle Arriba la cuatro tres loco En ese estado llego quemando El prete brilla y quedan mirando Pesando ver eso yo ando sumando Puro brillete breve llegando Es sin el tino y casi no fallo Como el padrino que sigan llegando las patas carnal Como el padrino nací bien gallo Que sigan llegando las patas carnal Y que sigan llegando las patas carnal Me excitan Me encantan Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Y veo carna caigo a Culiacán La blanca está mejor allá Y que sigan llegando las patas carnal La empresa me tira un whatsapp Y veo carna caigo a Culiacán La blanca está mejor allá Y que sigan llegando las patas carnal Y que sigan llegando las patas carnal Y que sigan llegando las patas carnal Gracias por ver el video.